... Manuel Castillero tuvo claro desde pequeño que quería dedicarse profesionalmente a la pintura. De niño intentaba imitar los cuadros de su casa y así comenzó su andadura en el mundo del arte, en el que él mismo dice haber recibido una enseñanza mixta con toques de autodidacta y es que, aunque la parte teórica la ha aprendido en la Escuela de Arte Mateo Inurria, antes de pisar sus clases ya contaba con la sensibilidad y la habilidad necesarias para poder plasmar en los lienzos los paisajes urbanos en los que centra la temática de sus obras. La evolución de este pintor queda patente si se observan sus obras por orden cronológico. Mientras que en sus inicios el hiperrealismo era lo que más buscaba este artista, ahora sus obras siguen el camino del impresionismo. En casa de mis padres tenía unos cuadros de un pintor que es amigo de la familia, que es Miguel Acevedo, y al principio intentaba imitar con lápiz lo que tenía colgado en las paredes de casa. Y siempre me gustaba dibujar, recuerdo que veía alguna película y me gustaba dibujar alguna de las escenas de las que veía, sobre todo cuando antes teníamos solamente la primera y la segunda cadena y me ponía en película o de vaqueros o de piratas, y entonces pues bueno, te gustaba representar lo que veía. Entonces pues bueno, siempre mi primer acercamiento al tema artístico ha sido a través del dibujo de las cosas que más me gustaban. Y bueno, asistí a los cursos de paisajismo de Peu, con Antonio Bovedano y Antonio Zarco, y eso complementó un poco la formación más academicista de dibujo que tenía en la Escuela de Arte. Entonces digamos que ha sido un poco mixto. Luego siempre digo que quizás lo que más me enseñó, aparte de mi profesor Pablo Llana en la Escuela de Arte, fue la exposición de Antonio López, proceso de un trabajo de la Fundación Focus, donde vi exactamente cómo era la entresija del trabajo, la utilización de vidas planas, y multitud de recursos que después, ya que me fascinaba el perralismo, me fascinaba, pues después empleé al principio de mi andadura como pintor. A través de, cuando ya alcanzas tu dominio de la técnica y consigues que unos automatismos se quedan impresos dentro de ti, la mano se va agilizando poco a poco y vas derivando de una figuración muy aligarrada y muy realista hacia una figuración pues cada vez más suelta. El camino en el que estoy ahora mismo, digamos, inmerso es como una especie de impresionismo que muchas veces te lleva casi a la extracción, porque al final es la mancha, a través de la construcción de la mancha, es como construyo el edificio arquitectónico de mi obra. Pues aquí en Córdoba, en la Sala Potro, en Estudio 52, Juan Bernier. Luego también en Oviedo, en la Sala de Exposiciones Cervantes VI, en Madrid en la Sala Ingres, en Málaga en la Sala Nova, en Granada en la Sala Van Gogh, en Murcia en la Sala Garabato. Esas son algunas de las galerías con las que suelo trabajar. Ahora mismo estoy intentando compaginar dos vertientes. Yo siempre he sido un paisajista, un paisajista urbano, y entonces pues el tema de la figuración urbana me ha interesado muchísimo. Pero también ahora quiero realizar una serie de obras un poquito más personales con el tema de la figura, y estoy trabajando en un tríptico sobre la guerra, donde tengo uno de los cuadros ya prácticamente terminado, pero que todavía no deseo mostrar hasta que complete las tres obras completamientos. Y siempre no es tanto como una búsqueda de una temática diferente, sino de una temática, o sea, digamos, de una evolución en la técnica. Y estoy ahora probando cosas diferentes, como no utilizar apenas el lápiz, el carbón, trabajar directamente con la materia, el tratar de sacar las formas con la pintura directamente, sin que la línea esté uno sujeto demasiado a la forma. Entonces, el tratar de romper y disolver un poquitín las estructuras. Pero sobre todo con el tema de la figura. Quizás en el urbano todavía estamos un poco más comerciales, porque siempre es una obra personal, pero bueno, se permite uno quizás algo menos de licencia. Son muchas las galerías en las que este pintor ha expuesto. Córdoba, Madrid, Murcia, Granada, Oviedo, son solo algunas de las ciudades en las que Manuel Castillero ha mostrado su obra, teniendo esta muy buena aceptación por parte del público. Actualmente se encuentra centrado en dos vertientes. Por un lado, continúa realizando sus obras, con las cuales ha ganado más de 15 certámenes de pintura rápida, y por otro lado, instruye a alumnos de pintura en su estudio. La inspiración la encuentra en el trabajo constante y eso es lo que quiere transmitir a sus alumnos. Las puertas de sus clases están abiertas para toda aquella persona que quiere iniciarse en el mundo de la pintura, o que ella cuente con cierto nivel y quiera seguir avanzando como artista. Para él, el futuro se presenta optimista. Considera que la mejor manera de seguir cosechando los frutos del trabajo es trabajar con alma y con sentimiento, y nunca de manera mecánica. En el trabajo constante, o sea, levantarte por las mañanas, venir al taller, colocar el lienzo, el bastidor en el caballete, y al final la inspiración está en las cosas que te roben. Puede surgir dando un paseo por cualquier calle, ya sea aquí, ya sea en Granada, llega un momento de ver algo que a una hora determinada no te llamaba la atención y a otra te parece un motivo magnífico, y entonces pues coges y decides canibalizarlo y lo haces tuyo. La pintura a mí me aporta todo en mi vida. Yo si no fuese pintor, yo creo que no sería otra cosa. Y es cierto, o sea, eso de la vocación, a lo mejor cuando uno es más joven no tiene claro qué es lo que... Yo siempre le digo a alguno de mis alumnos que yo me levanto por la mañana y a mí no me pesa coger el coche y venir a mi trabajo. Es una suerte, soy un privilegiado. Entonces me aporta todo. La pintura me lo ha dado todo. Quizás en obras que son más directas, como el paisaje urbano, todo comienza con un pequeño paseo. Antes tenía más tiempo y podía hacer trabajos de campo, podía trabajar en la calle con el caballete y el cuadro, pero ahora por el tema de galerías tienes que trabajar un poco más rápido y no tienes la disponibilidad de salir cuando a ti te apetece y entonces tienes que echar la cámara y trabajar con los medios que hoy en día tenemos, ya sean tables, ya sean televisores. Y entonces comienza con eso, con un paseo. Yo siempre digo que con el modelo tienes que establecer una relación emocional y esa relación se establece con ese paseo, con sentarte a una terraza, tomar una cerveza, observar la vida, cómo te rodea y a partir de ahí empiezas a tomar fotografía, empiezas a tomar imágenes visuales que la cámara te ayuda a trasladarlas a tu taller y a partir de ahí ya empiezas a hacer una selección de aquellas imágenes que te han impactado más, que te gustan más, que te gustan menos y ya es colar tableros, prepararlos y empezar a trabajar unos y tras de otros. Pero no de una forma mecánica, siempre con alma y con sentimiento. Sí, bueno, este es mi taller, es doble lugar de trabajo porque aparte de mi vertiente profesional como pintor, también imparto algunas clases particulares a alumnos. Y entonces, pues bueno, esta es digamos una pequeña zona de control que es donde trabajo, es donde tengo la mejor iluminación y mi caballete grande y demás. Y luego el resto, pues digamos que es un lugar de tanto para dar las clases como de asunto. Cuando termino de trabajar me gusta sentarme en el sillón a tomarme un cigarrillo, a escuchar música y relajarme un poco y pensar un poco la obra que está trabajando. Todo el mundo, a ver, todo el mundo sabe dibujar. Cuando uno cierra los ojos y le dicen manzana, al instante sucede que lo crean una imagen en la cabeza de una manzana. Luego están, por supuesto, habilitados. Hay que tener unas ciertas habilidades y unas ciertas nociones. La parte teórica se adquiere en la academia. Es verdad que la habilidad solamente se adquiere a base de trabajo. Quien al principio corre un solo kilómetro y le falta el resuello, cuando se tira un año corriendo, pues lo hace muchísimo más rápido y ya no se ahoga. Pues el dibujar y pintar es exactamente lo mismo. Todos los días hay que dibujar un poco y todos los días hay que pintar un poco. Pues soy optimista porque, por lo menos lo que es fuera de Córdoba, se está moviendo bastante. Ahora mismo empezamos el año pasado una relación con una galería nueva en Granada, la Salabango, y tengo que decir que la acogida de la obra fue bastante buena. Sin embargo, Córdoba, sí tengo que decir que la veo un poco más parada en el tema comercial a la hora de lo que es la venta, de la adquisición por parte de particulares de obras pictóricas. Pero bueno, soy optimista. Yo creo que más tarde, más temprano, vamos a salir del pozo en el que estamos. Y además el arte de la pintura sigue estando considerada como un bien importante dentro de la sociedad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!